Cuéntanos, la última hora, hemos visto imágenes del entrenamiento de esta mañana. Bueno, por todos es conocido que Mohamed tiene un ultimatum para el partido contra el Eibar, o lo saca adelante el Celta, o dejará de ser entrenador del conjunto gallego. Y lo que hemos conocido de última hora es los contactos que se han mantenido con Óscar García y Uyeng. Sí, no ha sido el único entrenador con el Celta. Bueno, pues ha tenido la primera toma de contactos para conocer su disponibilidad a entrenar al Celta. Pues a partir de la próxima semana, como tú bien dices, Mohamed cae derrotado ante el Eibar este sábado en Balaido. La situación es la que hay. Estamos a dos puntos del descenso. Son seis jornadas sin ganar. El nivel de juego del Celta ha caído a unos límites. Pues incluso podríamos hablar de votos hornosos. No hay una idea clara en el juego y esto ha propiciado que toda la directiva del Celta, incluido también su director deportivo como el FPM Yambres, apuesten a día de hoy por prescindido de Mohamed. Pero, bueno, hay una figura muy importante en el Celta que es su presidente y máximo accionista, Carlos Mourinho, que es el que sigue confiando en el turco y el que le ha dado este partido más para poder arreglar las cosas ante el Eibar. Óscar García es uno de los entrenadores. También nos comentan que se ha sondeado al entorno de Paco Gémez, no directamente a Paco Gémez. Otros entrenadores como Escriba también han sido tocados. Es una lista de entrenadores que más o menos todos tienen un mismo perfil y es que todos conocen la Liga Española. Todos, como jugador o como entrenador han estado en la Liga Española, conocen lo que puede dar el Celta y tienen una propuesta de fútbol radicalmente distinta a la que tiene el turco. Se apostaría, de nuevo, por un fútbol de toque, un fútbol de presión alta, pero donde la pelota sea protagonista. Es algo que no está sucediendo a día de hoy en Vigo. Yo creo que por ahí vienen, pues ya desde hace algunas semanas, los pitos de la afición y el encanto de una directiva que de alguna manera se siente engañada porque el discurso de Antonio Mohamed en sala de prensa o en su presentación dista mucho de la realidad que vemos cada semana en el campo. Así que bueno, esa es la actualidad en el Celta. El ultimátum a Mohamed, decisión del propio presidente, que es el que ha decidido, como dice Alberto, darle ese partido de Vaz, porque en el resto había consenso para prescindir ya del técnico argentino por la imagen del equipo y la mala racha de resultados. Y en esa terna de candidatos, pues bueno, aparecen nombres como el de Óscar García o también el de Paco Gémez. ¿Qué opción tiene más visos de convertirse en realidad? Porque creo que no es la primera vez que el Celta sondea a Óscar García, pero no sé yo si el acuerdo puede estar cercano o no, Alberto. El acuerdo yo creo que en principio no debería estar cercano debido a varios motivos. El primero es que Óscar García es un entrenador que tiene un caché suficientemente alto. Estamos hablando de una ficha, o en los últimos tres temporales estamos hablando de una ficha de alrededor de dos millones de euros. Las fichas de los entrenadores del Celta a lo largo de estos últimos años, pues tal vez la de Berizzo, el año que se va, que estamos hablando de en torno a un millón, doscientos, un millón, trescientos mil euros, es la más alta que ha cobrado un entrenador. Los entrenadores del Celta siempre se han caracterizado por ser de los peores pagados de la categoría. Estamos hablando de que Mohamed cobraba un millón y medio de dólares en Monterrey, y en el Celta está cobrando con su cuerpo técnico, su extenso cuerpo técnico de esta zona, setecientos mil euros por temporada. Luis Enrique también vino de la Roma cobrando muy poquito dinero al Celta para relatar su carrera. Unzué también consideró el Celta un paso adelante de su carrera para ser primer entrenador, y venía cobrando muy poco. Estamos hablando de unos cachés de unos entrenadores que desde luego no se concuerdan con lo que suele pagar el Celta. Repetimos, Óscar García cobraba dos millones de euros, hay que bajar muchísimo la ficha, Escriba también era un entrenador en el leche bastante bien valorado con una ficha alta, y Paco Gémez, a pesar de haber estado casi toda su carrera en el Rayo Vallecano, en el Rayo Vallecano eran los entrenadores mejor pagados de la categoría, estaba cobrando también una cantidad similar a los dos millones de euros. Por lo tanto, a día de hoy es difícil decir quién va a ser o quién puede ser el próximo entrenador del Celta, lo único que podemos asegurar es que si Mohamed gana, Mohamed te irá, y si no gana, pues lo lógico es que 24, 48 horas, pues se acabe produciendo su destitución, y durante esa semana, en la que Celta tenía que enfrentarse a la Real Sociedad en Copa, pues podríamos llegar a ver incluso un entrenador interino en ese partido de Copa del Día ante la Real Sociedad, para ver a un nuevo entrenador, que puede ser Oscar García, Paco Gémez, Escriba, se ha hablado de Pepe Mel, de Quique Sánchez Flores, de Mitchell, se ha hablado de muchísimos entrenadores, casi todos españoles, y con conocimiento en la Liga Española, en el partido del Vinito de Guiñamanén contra el Betis. La otra opción, que desde luego parece, que es la que más gusta al aficionado del Celta, es confiar en un entrenador de la casa, en Rubén Alves, el entrenador del Celta B, que lo hizo muy bien el año pasado, metiendo al equipo, hasta una ronda de play-offs, de ascenso a segunda división, una plantilla con muchísimas carencias, este año, pues tenía una plantilla de cierto nivel, pero se le han caído poco a poco todos los delanteros de Miseker, por estar con el primer equipo, Iván Salvador por sus repetidas convocatorias con línea ecuatorial, Manuel Apel, otro delantero que había sorprendido incluso a Mohamed en pretemporada, pues porque sufre una, una dolencia no determinada por parte del club y que se va a alargar bastante tiempo, y aún así consigue, bueno, pues unos resultados, mantener al equipo cerca de los puestos de play-off, incluso arrancarle un empate al Real Madrid B de Vinicius, pues este fin de semana pasado. La afición que era Rubén Alves, todos los nombres que le suenan, no le gustan al celtismo, y desde luego le han puesto la cruz a uno, que es a Paco Gémez, que creen que sería, pues un entrenador que no serviría al Celta en esta situación, y que no ayudaría a arreglar a los problemas que tiene el Celta, y sin embargo, pues podría ser un entrenador incendiario por sus declaraciones en sala de prensa, en las que no suele estar callado, por su manera de dirigir los equipos, que a la plantilla del Celta no le aceptase bien, y a la plantilla del Celta, desde luego, pues tampoco le gustas. Oye, muy joven Rubén Alves, 33 años. Es un chico, es un niño. Tendría futbolistas, pues mira, la plantilla del Celta es joven, el jugador mayor de la plantilla del Celta, de cabeza, te digo que es Cabral, con 33 años, que los cumplió hace poquito tiempo. Es una plantilla joven, pero desde luego contar en primera división un entrenador de 33 años, que su historial es saber, pues entrenaba filiales como el Valladolid B, o como el Celta B, sería una sorpresa, pero desde luego, lo que vemos cada fin de semana con el Celta B, es bueno, es un entrenador, que sabe muchísimo, muchísimo de fútbol, que tiene una apuesta de fútbol, controlada, pero muy atractiva, y que podría cazar, es verdad, que con esos 33 años y sin saber gestionar vestuarios de primera división, pero podría cazar perfectamente con lo que está exigiendo el Celta en estos momentos, al su posible sustituto, repetimos, Mohamed a día de hoy sigue siendo entrenador del Celta, si gana el estado, lo seguirá haciendo, pero al posible sustituto de Antonio Mohamed. Bueno, evidentemente el empate no se contempla como opción para que Mohamed siga, efectivamente. Esto ya sería una opinión personal mía, la victoria, dependiendo en qué circunstancias, incluso a lo mejor no valdría. Bueno, pues tiene que vencer y convencer, como se suele decir, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, para poner el ejemplo a todos nuestros oyentes o a todos nuestros televidentes, lo que sucedió ayer con Lopetegui, con Real Madrid, con la victoria Pilsen, yo creo que puede no valer, puede no valer ganar a Leibar. Nadie dice que Leibar sea un partido fácil ni que sea un conjunto que te dé facilidades, tiene muy buenos futbolistas, pero no a Mohamed, evidentemente, lo acaban estando fuera los resultados porque iba a seis partidos sin ganar, pero las principales causas que se le atacan a Mohamed no es que el equipo no gane, es que el equipo a día de hoy no tiene rumbo, no tiene sistema de juego y no tiene idea de cómo plantarse en el campo por debido a sus vaivenes tácticos, defensas de cinco, defensas de tres, defensas de cuatro, doble volante, doble pivote, doble delantero, falso extremo, son demasiadas variantes tácticas en las que el Celta no se ha sentido cómodo en prácticamente ninguna de ellas y eso es lo que lo que está haciendo que Mohamed a día de hoy esté más fuera dentro del Celta, no sus resultados que son malos, pero que bueno, pero que hay muchísimos equipos que están teniendo resultados similares y que sus entrenadores no están en la cuerda floja. El Celta suma diez puntos en las últimas con estas nueve jornadas, son números pobres, podrías estar hablando de que aún el Celta con trece, catorce puntos, la situación sería exactamente la misma. A Mohamed se le está evaluando por el nivel de juego que da el equipo, por la inversión que se tiene en el equipo y porque la directiva considera que se ha hecho un equipo para luchar por Europa y a día de hoy lo que está luchando es por mantener la categoría. Pues sí, evidentemente el objetivo era otro, muy distinto y el Celta se está quedando rezagado de esa zona europea y las sensaciones pues no son las mejores. De momento solo sondeos, Alberto, ¿te atreves a decir un favorito al banquillo del Celta? O a día de hoy ni en el club se tiene claro. No, sí, yo creo que en el club se tiene claro, sería Oscar García. Pero digo Oscar García porque sería la cuarta vez que estoy teniendo Oscar García. En las otras tres anteriores ocasiones estuvo la negativa del entrenador catalán porque no era el momento, porque estaba cómodo en Inglaterra, porque no se dan las circunstancias adecuadas, pero Oscar García ya fue el entrenador que sonó para sustituir a Berizzo cuando Berizzo llevaba 10 partidos sin ganar. Oscar García fue uno de los entrenadores que sondearon cuando se ficha un jugué. Oscar García siempre ha gustado en vivo y por lo tanto si el Celta tiene la mínima posibilidad de fichar a Oscar García se va a lanzar a por ese delantero porque así lo está diciendo la historia, así lo están diciendo las últimas negociaciones del Celta. Sería, pues yo creo que la cuarta vez que el Celta tocó a Oscar García y evidentemente en alguna de ellas puede acabar diciendo que sí. Bueno, Oscar García primera opción, la alternativa posiblemente sea la del técnico del filial, Rubén Galvez. A mí me gustaría, no creo que lo vaya a hacer peor que Mohamed y desde luego conoce la plantilla de sobra, pero un entrenador que incluso podría darle algo de de tance a algún futbolista del Celta B que lo está haciendo bien esta temporada y yo creo que es un estudioso del fútbol que no se va a ver sorprendido tácticamente por entrenadores de primera división porque creo que está igual de cualificado, igual de formado a lo que puede estar un Kike Setién, un Simeone, un Valverde o un Julen Lopetegui. O sea, es un estudioso del fútbol, sabe muy bien a lo que quiere este juego en sus equipos y evidentemente yo creo que Rubén Galvez sería la opción que le gustaría prácticamente a todo el Celtismo. Gracias Alberto, desde Madroa, un abrazo. Un abrazo. Bueno, la actualidad del Celta y el último...